¡Hola, SosyPlayers! ¡Ay, Dios mío! Ahora soy una ancianita. Me estoy poniendo cautiva. Me estoy poniendo disfraces que tengo en mi armario que nunca he utilizado, así que... ¿A qué me vende abuelita? Abuelita, ven a mí, abuelita. Dios mío, soy mi abuela prácticamente. Estoy reigual a ella. Pero bueno, el día de hoy vamos a jugar Five Nights at Freddy's 2 porque me dan miedo los otros. El 2 igualmente me da miedo, pero el que menos me da miedo de los demás. En fin, voy a jugar Five Nights at Freddy's y no me estén... ¡No se estén quejando, por Dios! Lo voy a jugar y listo, porque ya que se viene la película, quiero estar ready para todo este momento aterrador. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Que viva Halloween! ¡Dulce o truco! ¿Cuándo tú pensabas ver a tu abuela jugando Five Nights at Freddy's? Se está pasando ahora mismo. Lamentablemente no lo puedo hacer mi abuela, porque si mi abuela juega esto, me puedo dar un infarto. En verdad yo soy muy miedosa. Este juego es la parte 2, igualmente a mí se... A mí me sigue dando miedo. ¡Hey, lo dudo! Ni tengo ni idea de cómo jugarlo, de cuántas veces que lo he jugado. Espero pasar esta primera noche. ¿Y esta? Tiene aquí la caja. Aquí el bro no se calla. El bro no se calla. ¡Ah, ya! ¡Cállate! Ok. La cámara 11 siempre va a estar la cámara musical. Ya entendí. A ver... ¿Todo bien? ¡Hola! ¡Ay! ¡No mami! ¡Lenguaje! ¡No, no, 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 no! ¡Naná! ¡Es que chica! ¡No! ¡Bonnie! ¡Es Bonnie! Mira, tú y yo somos muy buenas amigas. ¡Ay! A ver Ok La verdad me empiezan a sudar las manos ¡Aparece! A ver A mí, ¿sabes qué? A ver Alguien viene, alguien viene, alguien viene Se me va a bajar la presión Se me va a bajar la presión Se me va a bajar la presión ¡No manches! Se me va a bajar toda la presión ¡A mi corazón! Esto es muy difícil para mí ¡Ay! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Susto! Ok, ok También esta chica afuera Este juego ya me está dando demasiado miedo Yo no sé si estoy hablando bien Si me estoy le encontrando No, ya voy a morir Ahí ves ¡En tu cara! ¡Toma! ¡Buen intento, paposo! El truquito es esto Revisar que está acá Está esta Esta tan loca Aquí Vamos La loca La loca esta no me va a asustar No me vas a asustar R No me vas a asustar Ese soy yo Bob Esponja Pantalones valientes Ahora hablo como muy loquita En verdad Pero es porque Estoy muy miedosa Estoy muy miedosa Y cuando tengo miedo No sé qué es lo que yo digo ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, no! ¿Qué es lo que tengo ahora mismo? Pude pasar No, no Ay, no Pero espérate Es que Es que tampoco me deja decidir Si yo quiero seguir jugando Ya me puso a jugar la segunda noche Ok Ok, mi bro Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Ay Ay, ay, ay Aquí el bro está hablando de nuevo Ya me dio migraña Ya me dio ¿Migraña? Ya me dio migraña De este suceso Demasiado O sea, ese Balloon Boy Ese El microglobo Me da demasiado miedo Le estoy diciendo Me da demasiado miedo ¡Tengo miedo! Yo quiero que me hagan miedo un poco Sí Alguien ya es emocional Alguien ya es emocional Alguien ya es emocional Por eso yo no sé si ver la película Porque me voy a súper Del miedo Como lo estoy haciendo ahora Vaya, no encuentro fallas en su lógica Pero No, ya me dio hasta Bando síntomas de agua Y la cabeza Estaba pesado Dolor de cabeza ¡No! ¡Ay, no! Es que esta Este boni Como se muere Pero por Dios Ok, quieto No sé si boni es hombre ¿O qué? ¿Qué inquieto eres, brother? ¡Déjame paz! Y con la guitarra Con la guitarra eléctrica Se siente ahora Estrella Rockstar De Blink 182 De Green Day No, ya me caes mal Ya me caes súper mal Es más inquietante ¿Y esta? ¿Y esta? A ver Aquí yo también tengo que ver Por Foxy Foxy en verdad Es lo que más me está dando miedo En este juego Es lo que más me da miedo Porque Es muy raro Vamos a ver si sigue con la guitarra Ok Ok Bueno, me está viendo así Ok, está bien ¿Ustedes quieren que yo me salga de este trabajo? Si no me han jubilado es por algo No, mal que es Me van a asustar Me van a asustar Me van a asustar Me van a asustar Marta, se me subió la presión Marta A mí yo tengo que ver mis baterías Porque Es que también se pueden acabar las baterías Y se me olvidó ese dato Y creo que fue lo que pasó No sé si fue idea mía Pero yo creo que pasó eso Porque escuché a un niño riéndose Y de verdad Parecía Foxy Como que Esos dos son compillas Entre ellos son como que los Son ese dúo Inseparable Del salón Que se la pasan charlando Y chismeando Son ellos dos Ya nos exhibiste Entonces si yo escucho La risa de él Es porque viene Foxy No voy a confiar más En ese niño En el niño pelota No sé en verdad Cómo se llama Pero le voy a llamar Niño pelota Que esto es un circo Bueno, en verdad No sé si esto es un circo Ay, ya Diablo Ya salieron los Los dos inquietos Estos tienen lombrices En el trasero No sé qué pasa aquí Pero ya me tienen Súper hartísima Ay Niño pelota Niño pelota Ya me tienes harta Niña pelota No, no me digas que hay No me digas que hay ¿Qué es esto? No Odio a ese Lo odio ¿Qué tengo que hacer? No, esto es un plan Para asustarme No, esto es un plan Y... ¿Y ya? Bye. Bye. No, y suscríbanse. Bye. Ya me harté. Ya me harté este juego. No voy a volverlo a jugar más de mi vida. Bye.